Nosotros a propósito, porque él es un fan de Star Wars, ¿aparece algún perro en la película? ¿Hay mascotas en ese mundo? No, pero a todo esto es una cosa freak. Todo el mundo se pregunta, oye, si todos los animales son extraños porque viven en otra galaxia, no hay caballos y todo, ¿por qué hay un halcón milenario? ¿Es el único animal? O sea, el nombre, halcón, porque hay un halcón milenario. Ah, sí, pero... Sí, son animales de otra galaxia. ¿Pero cómo son los animales ahí? Son bichos raros, es otra cosa rara, no se pueden inventar monstruos, siempre terminan siendo adaptaciones de otros insectos que existen, combinaciones. Ah, ya, pero que para de la lata, oye. No, no, ay, perrito, pucha. Ya, no, así son bromas. Bueno, a propósito de este libro que se llama Por la razón o la fuerza, nuestra historia con Star Wars, son varios escritores chilenos que escribieron su experiencia con esta saga y con este fenómeno sociocultural. Exactamente. Y como decíamos, lo de Varadit se llama Motorola. El mismo día en que me encargaron de escribir estos párrafos sobre Star Wars, muere el mamo Contreras y TVN, que a esa hora programaba A New Hope. A New Hope. Hope. Debe interrumpir su transmisión para informar acerca de la última vez que ese organismo y nuestro universo intercambiaron oxígeno. Me explotaron las neuronas. Recordé que también en 1986, TVN interrumpió Star Wars. ¿Y el entrenamiento? ¿Y qué pasó? Ah, no, cuando se interrumpió esa vez fue porque fue el atentado de Pinochet. Claro. ¿Y ahora? Y ahora muere el mamo Contreras. Entonces hay una conexión. Qué loco, ¿eh? Sí, pues, súper. A ver, hagamos una conexión entre Star Wars y el mamo Contreras. ¿Cuál sería? Lo que pasa es que... El mal. Bueno, claro. En ese momento en Chile todo era súper blanco y negro. Habían malos malos. Había monstruos como el mamo Contreras, como Corbalano, la Olderock. Y habían rebeldes que se habían juntado para organizar este asalto a la dictadura y teníamos nuestro propio Darth Vader. Hay una lectura heroica de la dictadura, sobre todo de alguien como yo, la edad que tenía. Yo tenía 13, 14 años cuando empezó todo este revuelo y traía la impronta de esta visión heroica de la lucha contra el mal de Star Wars. A mí no me costó nada identificarme con Luke Skywalker cuando tiraba mis piedras ahí en la avenida Pedro Montt contra los malos. A ver, Baradit, pero ¿cómo te explicas tú todo este fenómeno? ¿Qué tipos como tú? Escritores. Gente seria. Seria. Más, que se la dan de intelectual. Enganchen con toda esta onda, con todo este merchandising. A mí no la polera que anda trayendo. Uy, qué le pasa, Tableta. Preciosa, preciosa. ¿Cómo se explica esto? Mira, lo que pasa es que Star Wars más allá, y aquí vamos a entrar en un tema que los más fans de Star Wars lo tienen clarísimo, entonces le vamos a hablar a todo Chile. Detrás de Star Wars hay una matriz mitológica, y esto lo vamos a repetir por vez número mil, que se remonta a lo más profundo de la cuestión humana. El relato de Star Wars es más bien el relato de un hombre haciéndose adulto, de un niño, de un joven convirtiéndose en un adulto, convirtiéndose en un héroe. El año 1950, más o menos, el mitólogo Joseph Campbell descubrió algo que estaba ahí, estas cosas como la carta de Hitchcock, ¿no? Estaba ahí, siempre fue ahí, que es que hay una matriz para los relatos mitológicos, que une sin ningún problema, por ejemplo, el canto de Ligamesh con Harry Potter. Que existe una matriz, él lo llamó monomito. Existe una forma de ver estos relatos de crecimiento, de paso, ritos de iniciación común. Más o menos así, para que lo hagamos bien cortita. Hay un joven en la periferia de cualquier cosa, fuera del reino, por decirlo de alguna manera, que no sabe que es especial, que es llamado a la aventura y él la rechaza, pero se ve obligado a iniciarla. Encuentra a un anciano que lo guía, es la voz de la sabiduría, luego a compañeros de viaje. Estoy trazando un círculo, ¿no? Imagínate que voy por un reloj bajando del 12 al 3. Encuentra a sus compañeros, a compañeros de viaje. Se hunde, al atravesar ese ecuador de esta esfera de reloj, se hunde en la noche. Entra a la caverna del dragón a combatir el dragón con estos amigos. Casi muere, casi es devorado por la bestia, pero triunfa. Obtiene el grial, el elixir de la vida, el tesoro, el oro, lo que sea, y sale de ese vientre, huye, es perseguido. Hay una última batalla donde se convierte en un triunfador absoluto y aplasta el mal y regresa a su aldea, convertido en un hombre, en un héroe, y le es entregado una corona, una medalla, algo que lo indica como el gran héroe. Y descubre que es alguien especial. Perseval, el mito del rey Arturo. El cabro vive en los bosques y quiere ser caballero. Es llamado a la aventura. Este es el anciano que es Merlín. Están sus compañeros de viaje. Él es el encargado de entrar a un lugar y descubrir el grial. Y regresa convertido en un gran caballero. El señor de los anillos. Baggins. Gandalf es el anciano. La comunidad del anillo, sus enanitos amigos son. Él va a enfrentarse con el gran mal. O sea, no, no. Es una matriz, esto es una matriz mitológica. Claro, no han inventado nada nuevo. Es chespiriano incluso. Claro, y George Lucas tuvo contacto con Joseph Campbell en California. Y él pone en práctica esto que se llama el mito del héroe y lo viste de ropas nuevas. Y no solo eso, de ropas atractivas para la época. Y por eso que esa, te decía yo delante, que esa cáscara de acción, disparos de lightsaber, esa cosa western en el espacio, tiene un fondo, una matriz mitológica, una estructura que lo sustenta y lo convierte en un mito revitalizado. De ahí viene la fuerza. Ahora, así como tú dices que cuando eras chico y esa época y que hacían un paralelo con la dictadura de Pinochet y todo lo demás, esta nueva, ¿qué sería ahora? ¿Con qué harías el paralelo? Mira, yo sé que hoy día se suelta el embargo, pero... Pero no sin contar, solamente con qué lo compararías sin dar detalles, ¿por qué? Sí, yo creo que lo primero que tiene que hacer es hacerse cargo del pesado mito. Primero obvía y anula, ignora toda la precuela, ¿no? Esta precuela Fome de Anakin y todo eso, de Lucas, fuera. Esto se trata, incluso la película más bien parece un capítulo 2 de una trilogía que un capítulo inicial. En el fondo, el arco no es tan claro porque está tomando mucho de lo que venía, abraza y le da espacio. J.J. Abrams es muy amoroso y muy cuidadoso con los fans antiguos porque le da espacio a cada elemento de la trilogía antigua, a los personajes, a los robots. ¿Pero cuál sería el paralelo? Déjame hacerme un cortito. Y le da espacio y después proyecta a los personajes nuevos. Entonces es una película pivote. Es una película pivote. Ahora, si tú me preguntas, políticamente, yo creo que es el advenimiento de fascismo, el advenimiento del... sí, este conservadurismo en el que está entrando el mundo, a raíz de la situación política inmigratoria, el triunfo, ¿cachai?, de Marine Le Pen y su grupo en Francia, este endurecimiento que está teniendo el mundo occidental, acá aparece, por lo menos para mí, en esta frase, el imperio no está muerto. Porque en la última trilogía, en la última lo muestran destruido, triunfando la república, triunfando los buenos. Bueno, acá lo que te están diciendo es, hey, el imperio no está muerto. Esta pulsión fascistoide, opresora y discriminatoria no está muerto. ¿Y tú estás de acuerdo que el imperio no está muerto? El imperio nunca está muerto. Entonces es un llamado a atención, ojo. Ah, no, no, no sé, ¿saben qué? No estén tan apáticos. Nunca muere el imperio. Es la sombra, es la sombra adentro del hombre siempre. Todos tenemos el loco adentro siempre. A ver, y tú me dijiste, ¿con quién fuiste al cine? Fui solo porque me invitaron en la premier, pero mañana voy con... No, la primera. Ah, la primera, la primera en Valparaíso. Yo iba a la escuela 3, República Alemania, educación fiscal, y me fue a buscar mi mamá, porque yo era un mamón, mi mamita me fue a buscar hasta secto básico al colegio, y de la manito, y me llevó al teatro Velarde, teatro, porque uno le decía ir al teatro, al frente de la Plaza Higgins. Y en ese teatro Velarde me sentó, se sentó al lado mío, empieza la película, pasa, los fans me van a entender, la nave coreliana, y detrás pasa el destructor estelar, y pasa, y pasa, y pasa, y el ruido es tremendo, y la explosión y todo, y me enamoré eternamente. ¿Y tu mamá se quedó dormida? No, la disfrutó. Mi mamá es una linda, preciosa. Oye, este... Y a partir de ese momento, ya, enganchadísimo siempre. Enganchadísimo. Nunca, nunca te descolgaste. Es enganchadísimo. Uno se engancha porque ocho años es una súper buena edad para empezar a buscarle matrices al mundo, patrones. Y Star Wars te da uno muy simple, como tú dices, los buenos contra los malos, el bien contra el mal, las redenciones y todas esas cosas bien básicas. El bien, el sacrificio por los amigos, la posibilidad de que alguien se vuelva bueno. es una matriz mitológica, social, muy potente. Entonces, claro, a los ocho o nueve años, ver eso te marca, de alguna manera. ¿Tú te podrías enamorar de una mujer que no le guste esta onda? Ah, no, sí, sí. Esto no es fanatismo. Porque acá leía una crónica, incluso acá está pelea de pareja. Sí, claro. Es que hay que diferenciar. El fanatismo es la tontera de odiar a alguien porque tiene la camiseta de la católica. Es odiar a alguien por cualquier estupidez. Esto no se trata. Esto se trata al revés. De amor por algo, no de odio por otros. Ahora, recordemos que tú has escrito, ¿no es cierto? Temas que tienen que ver con la ciencia ficción. Sí. Ah, cinco. Sí. ¿Cuál más? Puma. Ya. Y Gracil. Y Gracil. ¿Tú crees que tiene que ver, te influyó todo esto para la literatura que hiciste después? Sí, sin duda. Porque, a ver, lo que pasa es que ahí ya es un tema más personal y bien cortito. Yo desde chico tuve mucho cariño por los relatos con grandes magnitudes. Por ejemplo, en la literatura, en la mitología, tú encuentras grandes dioses separando montañas y abriendo lagos de fuego, ¿no? Magnitud. En la historia, por ejemplo, que es mi otro amor, encuentras culturas arrasando continentes completos, civilizaciones que se levantan y se hunden. La religión también lo hace y la literatura fantástica. La ciencia ficción es capaz de destruir planetas completos, organizar gobiernos galácticos, estas magnitudes siempre me han atraído mucho. Jorge Baradit, ¿tú, es transversal el fanatismo o el gusto o la adhesión por todo esto, por Star Wars y toda esta cultura o es más bien pertenece a una clase cultural o socioeconómica en particular? Es transversal, no es general, sí, pero es muy transversal. Hoy día en la mañana por Twitter, Julio Jung me decía por Twitter algo y yo le respondía que la fuerza te acompañe y él me decía hoy día la vamos a ver, compañero, que la fuerza te acompañe a ti. O sea, y mañana voy con mi hijo de nueve años que es fan también como yo y nada, vamos a encontrar gente toda la vida. Pero, por ejemplo, no sé, los jóvenes que están más, que viven más marginalmente, ¿ah? o los jóvenes que escuchan reggaetón o no sé, otra cultura. Yo creo que se ha ido, ha mantenido el nicho. Antes, alguien dice, no, mira, hoy día ya no es generalizado el fanatismo por Star Wars. La verdad es que nunca lo fue realmente. Hace un tiempo atrás los nerds no estaban dominando el mundo como lo hacemos ahora, que hacemos las cosas entretenidas, mientras están los gerentes. Siempre hay una frase que me encanta, los mariscales de campo del equipo de fútbol, norteamericano, el que se quedaba con la niña bonita, hoy día está detrás de un escritorio trabajando 20 horas diarias hecho bolsa. Y los nerds estamos haciendo las cosas entretenidas. Entonces, por supuesto, entonces, el triunfo de los nerds. El triunfo de los nerds. Claro, y nunca fue realmente tan, tan, tan masivo. Yo creo que hoy día los nichos están más amplios, pero hay reggaetoneros fanáticos de Star Wars, hay futbolistas, lo que sí. Más hombres que mujeres. Sí, pero cada vez más mujeres. Antes era un fenómeno de los vírgenes del curso, pero ahora no, ahora están todos metidos ahí. Como en el fútbol, yo lo que decía la Yanina, las mujeres ahora entraron a estos cultos también, al del fútbol, al de los ñoños, el anime, están ahí, ellas también. No tan bien, tan. El cuento de, el relato de Patricio Jara, notable. Ah, Es que el papá se gana el quino y con esas paradas, dice, luego el viejo entró en mi pieza y preguntó si quería algo. Algún, algún regalo, algún mono de la guerra a las galaxias. Yo estaba en tercero medio y hacía al menos cuatro años que había perdido el interés en los juguetes. No, papá, gracias, de todos modos. Pero si te gustaban, acá tienes, puede comprarte un par, dijo, y me pasó dos billetes de cinco mil pesos. Le recibí el dinero, lo guardé, pero no me compré ningún mono, me compré una polera de Slayer. Fantástico. Pero es que, ¿sabés qué es la gracia de este libro? Volvamos un poquitito al libro. Sí, al libro, sí. Por la razón o la fuerza, que estamos hablando de, Patricio Jara, fue premio municipal de Santiago de Literatura. Está Álvaro Bizama, que ni hablar ya, no le caben más galardones. Hay gente de, bueno, Nicolás López también, que es un cineasta exitoso. Francisco Ortega. El Pancho, hay un montón de gente, la Paulina Flores, que es una de las revelaciones. La Javiera Mena. La Javiera Mena. Entonces, si te das cuenta, finalmente encuentro yo, se rompió en este país el compartimento estanco, estúpido, entre alta cultura y cultura popular. Ya nadie anda diciendo, oye, esa cosa es poco seria, poco intelectual. No, no, no. Cualquiera le puede dar un toque. Tú lees lo de Álvaro Bizama, por ejemplo, es de una tremenda calidad literaria. Entonces ya, filo con todo eso. Star Wars es transversal culturalmente. ¿La vas a volver a ver? Todas las veces que sea necesaria, Cecilia. La voy a ver, la voy a ver. La vi en 3D, IMAX, que hay que decirlo, no le quita lo que le decía la Janina, no le quita. El 3D a mí me molesta en general, pero acá pasa más o menos inadvertido y hay algunos momentos donde incluso colabora. La voy a ver en 2D, la voy a ver subtitulada, la voy a ver en francés, en chino, la voy a ver de todas las maneras. De todo, de todo, de todo. ¿Sabes qué pasa? Que esta es una oportunidad realmente única. Es una oportunidad, piensa, yo pienso, yo fui a ver a New Hope, la guerra de las galaxias, ¿no? Con 8 años. Ahora, mañana, yo voy a llevar a mi hijo, de 8 años, de la mano, a ver esta nueva. Ojalá le guste. A él le encantan. A él le encantan. Y una cosa me gustaría decirle a los fans, los que no la han ido a ver todavía, vayan tranquilos, porque el gran temor es de ir a sufrir una nueva decepción, como la de la precuela anterior. Vayan tranquilos, no los va a decepcionar, es una gran película. Después vamos a discutir si es mejor, peor, en qué lugar está, pero es una gran película de Star Wars. Hay que advertir, la sorpresa nos la llevamos el 77. No esperen sorpresa. Ese corazón lleno que nos dejó el Imperio Contra Ataca con la ideología y la mitología del de la fuerza, ya está. Tampoco vayan a buscar eso. Vayan a ver un nuevo capítulo que conecte con la saga y el espíritu original y se lo van a encontrar. De verdad lo van a encontrar. Yo creo que le pagaron, ¿no? No, para nada. Jorge Varadín, muchísimas gracias. Que te vayas súper bien. Gracias a ti, Cecilia, y que la fuerza te acompañe. A ti también. Siempre. Un beso. Chao. 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 ¡Gracias!